¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer otro capítulo más de una super mega review de este monstruito que vendría a ser mi tercer monstruo al 130. Este es un monstruo que se usa completamente en todo, en PvP, guerra, mazmorras, todo, porque es un monstruo muy fruta, muy OP, muy pasado, como le quieran decir. Es Voltaic, ¿sí? Lástima que es un monstruo que por él no se pueden usar otros monstruitos así al 100% seguro de trueno por sus turnos extras, ¿sí? Ya mayormente ya saben todas sus habilidades y todo lo que va, ¿sí? Yo lo voy a adelantar, si desea completar, ¿sí? Y vamos a empezar a subirlo y a hacer unos PvP. No sé por qué aparecen 6, está re mal eso, pero son al final 5. Seguro que esa estrellita, eso sea el point, debe agarrar y debe subirlo, no sé si debe ser ser 150, 140, no sé lo que quiera hacer después de hacer point. Pero eso va a ser lo que quiera hacer, porque aparecieron esas estrellitas o no sé qué apagan a poner por acá. Espero que no, porque si no, esto no va a tener fin y nunca vaya a llegar a un tope. Y si no, es mucho, mucho, mucho de dinero, dinero, dinero. Bueno, el monstruito nivel 110 que yo lo tenía, tiene más o menos estas estadísticas de vida. Está corto porque fue nerfiado en su tiempo, que tiene como 24.000, me parece. Y el 100, 24, 25, 26. Me parece que no, 26 tenía, 126. Fue nerfiado, le bajaron un poquito de vida. Y los ataques, ¿sí? Consumimos más energía. Pero estas son las runitas perfectas para mí. Algunos le ponen 2 de velocidad y 1 de energía, pero no, 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 no. No, 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 para mí no iría, sí, no. Tendría que estar así, está perfecto el monstruo, porque si no, no te da para matar a todo el otro equipo, ¿sí? Igual con el templo, si van en guerras, puedes ganarle de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Siempre hay una estrategia para poder ganar. Bueno, los rasgos ya lo saben, que es un endurecimiento. Y las habilidades son todas las que tiene turno extra, que está sin individual. Esta es individual de 200, de 20.000 voltios. Esta es de 50.000, que también da turno extra. Y esta que es descarga estática, que es la grupal y que pega a los enemigos, ¿sí? Con la habilidad especial, que es legendario. Y esto sería todo. Hay algo que algunos capaños lo saben, que yo he visto comentarios, que esta habilidad en español, en el lenguaje español, no dice gana turno extra. Así que no se asusten, está esa habilidad, o sea, miento. En latino no está, en español sí está, ¿sí? Y ahí lo agarran y la cambian de idioma para su seguridad, ¿sí? Eh... Es necesario... Eh... Mensajes... Me salió el Windows, me dice que quiere reiniciar. Entonces... Vamos a empezar a subir el monstruito. Como ya hay... Bueno... Este elemento de trueno, 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 épico. Eh... Lo voy a usar en guerra. Así que... Lo voy a subir para poder usarlo, ¿sí? Ya se ve la uriola a nivel 130. Y vamos a ver cuánta comida que tenía. Tenía 22.000. Vamos a ver cuánto sube. Si está no. Tiene 215. Estamos viendo, vamos a ver sus estadísticas. De cómo van. Nivel 120, a ver. 120. Ahí ya tiene 34. Tiene bastante fuerza. Velocidad, más o menos. Eh... Porque tiene solamente una runita. Pero vamos a empezar a subir y subiendo. A ver cuánto da a nivel 30. A ver, 125. 125. Tiene ya 38.000 de vidas. 5.700. Y potencia... Esto yo creo que haya como a los 6.000, más o menos. Vamos a ver cómo se ir mirando a ver. Y terminamos el Voltaic a 130. A ver, tiene 41.000 de vidas. Casi 6.000 de velocidad con una runita a nivel X. Y potencia 8.600. ¿Sí? El monstruo quedó bastante elevado. ¿Sí? En todas sus estadísticas. Eh... Y me consumió... 7 millones. O sea... De 110 a eso. 7 millones. Más todos los monstruos que he matado. ¿Sí? Eh... Fue bastante. Entonces vamos a lo que prácticamente casi todos quieren, que es la lucha del PvP. Verán, acá están las cositas del evento. Entonces ya tengo mis 3 monstruos y el 130. Ya venía un futuro monstruo que lo estoy ahí matando. No voy a decir cuál. Eh... Pero... Ya se viene el futuro 130 también. Para una super mega review. Eh... Lo podría poner con TTC, pero es 120. Pero estaría bueno ponerlos así. Eh... Vamos a ponerlos así. Para poner un combate... Con full 130. Entonces... Vamos a buscar algunos oponentes. Eh... Las estadísticas. Bueno, los ataques de voltaic ya los mayormente lo saben. Son todos tú, uno extra. Ve todo voltaic y te mató a todos. Así como yo estoy en unos poderes muy bajos. Porque yo dejo esa defensa así. Muy, muy pedorra. Eh... Porque no me gusta subir el PvP. Me da lo mismo. Entonces... ¿Cómo es? Eh... Lo dejo así y aquí... ¿Cómo es? Y... Que se me saquen fichas, me saquen oro. Nunca dejo así. Me olvides porque dejo la defensa así cuando hay algún evento o lo que sea. Entonces vamos a luchar contra el primero que es... Estos son todos 130 y me ganan en velocidad. Ya TETIS me gana en velocidad porque ya tiene 4 runas grupales. Y... Más su velocidad y todo. Seguro me va a tirar devoradoras. ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Devorador de energía. Pumba. Me voló toda la energía a todos. Me toca el monete. A ver qué va a ser este. ¿Quién me va a matar? Bueno, Voltaic se va a morir. Así que ahora la review se queda ahí porque Voltaic se va a morir. Me saltea o no va a saltar a TETIS. Eh... Un poquito mal. ¿Sí? Porque quería la review de Voltaic y me lo matan. Así que bueno, vamos a... Voy a hacer más... Gastar fichas. Y... Bueno, me salió la habilidad especial. Así que vamos a aprovecharla. Eh... Voy a gastar gemas para poder... Que vean a Voltaic. La cosa que me complicó toda la jugada es el campeoncito ese. Toda. Si fueron para Disney. Esas TETIS que tiran con su devoradora... No me dejan hacer nada. Bueno, entonces ahí gané esta batalla. Vamos a girar la refletilla. Da lo mismo esta batalla. Porque no lo pude probar. Fue muy mala onda. Si no me dejaba sangrado, podía haber hecho algo. Pero como Voltaic es el que tiene menos vida. Me parece... Menos vida. ¿Sí? Se complica. A ver, vamos a buscar otro. Por ejemplo... Esto no lo... O sea, si los puedo jugar. Pero como que Voltaic va a agarrar... Va a pegar... Tres golpes... Y se van a morir todos. Si quieren voy a hacer una prueba para que lo vean. Por ejemplo contra este. Que tiene... Para que vean cómo se mueren rápido. Porque ya con los niveles 130 se van seguidos. Entonces esto no voy a atacar con ellos. Voy a atacar solamente con Voltaic. Vamos a tirar a ver. Por ejemplo, descarga estática. Miren ya lo que daño que le hace con descarga estática a un Voltaic nivel 100. Es muchísimo. Es altísimo. ¿Sí? Es muy... Muy desnivelada. Tiene 24.000 debilidad. Hasta la velocidad que tenía. ¿Tú un play le pego con esto? No lo mato. ¿Le pego con esto? Sí lo mato. Quiero probar contra un Voltaic nivel 130. A ver cómo me va. ¿Sí? Si es que da la energía como para matarlo. Yo creo que sí. Yo no lo he probado. No lo he visto. Pero yo creo que sí. Da... Eh... Una buena paliza. Yo creo que lo mata seguro. ¿Vale? Una gemita. No. No. No hay fichas del laberinto. Eh... Vamos a buscar otros. Mínimo tengo que hacer varias batallas. Si no, batallas. No reino. Son nivel 100. A ver si sale algún... Voltique. Digamos. Si no aparece voy a tener que pausar un poquito el video para seguir... Haciendo la super review. Digamos. No. Otra vez estos. Eh... Se me va a complicar. Puede ser que me maten estos campeoncitos. ¿Sí? ¿Sí? Fer. Mira, tiene Teti. 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 Este me va a pegar de vuelta. Y Scar. Teti. Teti. Vamos a ver qué va a hacer Teti. 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 Teti devoradora. Ahora vas a hacer lo mismo que antes. Y... Puede ser que pierda. ¿Sí? Pero vamos a luchar para ver cómo nos va. Yo no tengo runas grupales en esto. Así que vamos a ver. Monstruo marino helada. A ver. Listo. Fuiste. Fuiste, fuiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a noquear al... Al alien. Vamos a dejarlo en medio. No quedo. Toma. Listo. No vas a molestar. Eh... Podría agarrar y probar a ver si mato a todos. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. No voy a hacer nada con Grady. Y quiero ver si con Voltaic mato a todos los oponentes. Nivel 130. Este tiene bastante vida. Este tiene... 1115. Mirá la cantidad de vida que tiene este personaje. Es una bola de carne de vida. No me quiero imaginar lo que es el nivel 130. ¿Qué es carne? No puede ser. Mirá la vida que tiene. No, no, no. No entiendo. No es muchísima la vida. Estos monstruos son 130. Y este es la vida que tiene. No. Está saladísimo. Pasado. Así que... Vamos a ver cómo me va. Y vamos a empezar a tirar. Vamos a pegarle a este que es el que más tiene vida. Sí, yo creo que sí. Mata a todos. Vamos a hacer los golpes normales. Y sí. Mirá, me salió la habilidad especial. Entonces, sí. Voltaic mata. A este le va a hacer más daño. Porque es 15 niveles más bajo. Sí. Pero, correcto. Un Voltaic con estas runitas se lleva a todo el equipo. Sí. Es prácticamente lo mismo que es un nivel monstruo, un Voltaic nivel 100. 100. O sea, con tantos niveles 100, Voltaic se lleva a todo con una runa X. Entonces, en el nivel 130 es lo mismo. Sí. Si no hay runas de vida o muchos eléctricos, se los llevan. Entonces, vamos a seguir buscando oponentes. Me gustaría buscar un oponente nivel 130. Sí. A ver cómo no. No estoy quedando seco la hora. No, estos no. Por ejemplo, mira. Tengo mi super Archie enemigo, Ingvar. Que más o menos estamos prácticamente con runa. Así que vamos a hacer una lucha contra este campeoncito. Es capaz que me parece que le gano yo en velocidad. A ver, vamos a ver. Sí, le gano yo en velocidad. Entonces. Entonces. Vamos a probar. Me ganó queó. Y falló. Como todo general, monstruo marino helado. Bien. Bueno, le tiró al de arriba, así que no pasó nada. A ver qué va a hacer este. Confusión al de arriba. Con Gritty. Me agarró y tiró la especial. Por especial esto nos mato. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar, buffearme. Y a ver cuánto le pego a Ingvar. No. 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 A ver si lo puedo no guiar. Bien. Le entró un noqueo. Perfecto. Ahora con Voltaic. Es que ustedes miran. Sí, por qué no lo maté. No. Quiero la review en completo para él. Para este monstruito. Sí. Porque ya ellos ya lo hice. Entonces. Detentando de que todos los turnos queden para él. A lo último. Entonces vamos a tirar las descargas estéticas. Y vamos a empezar a matar. Sí. Ya está ganada esta batalla. Porque. Despegó mucho. Vamos a gastar un poquito de energía. Ahí. Y tiramos acá. Sí. Me mató a todos. Ni el 130 versus otro 130. Este equipo le está ganando. A ver si puedo buscar otro. Yo quiero contra un Voltaic. Ni el 130. Ojalá que me salga. No me salen las gemas. Qué mala onda. Mala, mala, mala onda. Vamos a buscar otro. A ver qué es lo que sale. Este a ver. Estos son 130. 120. No. No. Antes no salían tantos asientos. Con mucho poder. Será que habrá menos cantidad de gente. Por eso están apareciendo estos. Por ejemplo. Yo tengo 2000 de poder. Y ellos tienen como algunos. Tienen como 8000. Y antes eso no sucedía. Entonces debe ser que está bajando un poquito. El login de las personas. Sí. A ver. Por acá no. A ver. No. Por acá tampoco. Acá encontré uno. Me costó conseguirlo. Mira. Esta es la posibilidad. Está un poquito baja. Porque si Tety me tira a devoradoras. Valí. Si no. Puede ser que haga algo. Vamos a ver. ¿Sí? Ojalá que Tety no haga algo. Cosas locas. Vamos a probar. Devoradoras. Bueno. Ya no pude hacer nada. Porque tiró devoradoras. Y me ganó. A ver. A ver qué va a hacer. A ver si se lleva a todos. Y se va a llevar a todos. Esas Tety. No se aburran de ponerla en cosas. Siempre. Siempre. Usan las mismas porquerías. No entienden cómo no se aburran. estamos 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 es así yo no tengo no voy a poner la cosa porque no quiero poner 130 bueno ahí se nos cuenta que no llegó a matar a todos o sea quede así muy fijo igual los turnos fueron rotando y variando así voy a recargar y me va a matar así que voy a agarrar y a tirar otro turno más vamos a hacer otro 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 que pueda iniciar aunque sea cuidar otro ataque más y buscando así buscando tendría que agarrar y poner sacar a grey y poner algún alguno con runas grupales 5 como por ejemplo hicieron ahí en el monstruito podría hacerlo vamos voy a agarrar y voy a poner un fide salta pero casi decir si voy a agarrar y voy a poner un fide por acá no lo tengo si tengo otro como por acá este cuál es que me reza si ven este le puedo agarrar y voy a poner un ronita así monete que inicia primero voy a agarrar y voy a poner esta voy a poner esta estoy haciendo para que por si me llegue a tocar otra tetis así vamos a poner al nivel 4 como sacar a al capo de grey y así el monete inicia rápido y un buen si puedo hacer algo vamos a poner al como un 7 este y vamos a buscar yo creo que más o menos estaríamos iguales en velocidad a ver no con este por ejemplo este no puedo estar en el más rápido porque porque hay cuatro runas grupales y te iba a iniciar primero y tetis y tetis y tetis así no más es este juego y te diste dijo el tiki merion es decir dijo es siempre te tip voltaic y medio vamos a ir buscando a ver si sale algo para poder probar el viejo contra otro voltaic a ver si yo usando mataría a todos así 130 y cuántos golpes tengo que dará a algún ticket esto lo único más o menos un voltaic alto que he conseguido porque estuviera sigo fácil me ahora buscando y no he encontrado nada así seguro de estar con la defensa activada a los voltaic así que voy a luchar contra él y vamos a ver cómo me va si el monete no me tiene que fallar pues si falla valí no no valí así que vamos bien vamos a ver cómo pegó un voltaic 100 mil 15 ya les hago casi mitad de vida es mucho le hace bastante daño y lo matas rápido con menos de la mitad de energía se gasta así a ver tengo pero así se puede tirar todos los más poderes como el de mil 115 ya matas todo el equipo completo no encontré ninguno 120 ninguno 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 creo que hacer la última batalla después espero que les haya gustado también el vídeo de esta super media review del de voltique de sacar al chimpancé este que tengo acá y voy a poner esto me gusta más se ve muy feo esa cosa chiquita ahí qué quiere que le diga ser muy feita vamos a buscar cuatro más a ver si encuentro alguno pero lo que pasa que si pongo esto su base de velocidad miren sus bases de velocidad de sol estos 7.000 y bueno este porque tiene tres bonitas pero ya con unas runas grupales llegan a los 10.000 de velocidad con tres grupales x si son 130 y se ponen molesto porque todos tiran devoradoras ahí de energía ahora no aparece me parece que tiene dos voltaic por aquí y pasadísimo los monstruos me voy a buscar lo más si no no a ver no 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 este monstruito sería bueno con un de misa es justo ahí que estaba viendo por ejemplo este de 120 que podemos hacer vamos a probar con ese ese voltaic seguro que me ha tirado devoradora que querés que le diga pero vamos a ver si me tira un ataque más bueno me tira la habilidad especial así que le va a pegar a grady y listo vamos a hacer una prueba sale primero va a salir primero su voltaic entonces vamos a tratar de no quiero listo sino que es aquí bastante así con esto no voy a pasar nada voy a recargar y atacar con voltaic y le pegó 9.000 tanto de con descargas en el 26 sin tirarle bueno y falla más o más o más o más o menos que ya te la matas a teoría le veas muchísimo 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 y bueno de esos daños dobles le veas bastante agüita chau a ver con esto si le pegas muchísimo o sea prácticamente voltaic con estas runas no es necesario ponerle dos de dos de velocidad o sea si tiene iniciar rápido le ponen esas sí pero si no todavía sigue estando las tres reunidas y queda muy perfecto si quieren si quieren tratar de defender más puede ser puede 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 ser sacarla de fuerza y poner una de energía o sea de una de vida y puedas a tener más vida y su voltaic le va a costar mucho más agarrar y matar a tu la tu voltaic sí porque como los dos son truenos le va a hacer un poquito menos de daño pero eso también de varía dependiendo la estrategia de las ganas y bueno chicos espero que les haya gustado la review vieron un poquito todo como perdida como ganaba no tenía equipo todavía no tengo un equipo así pp como yo no juego pp lo sabrán porque dejo esa defensa así muy 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 no todavía estoy preparando mis mis rarezas para dejar full triple x y bueno esta es la review super mega gold ticket nivel 130 es mi tercer monstruo 130 espero que le haya gustado si me gustó y quieren ayudarme de den un pulgarcito una manito para arriba al vídeo porque estos vídeos son como muy especiales y sabrán que hay que gastar mucha cantidad de gemas para poder conseguir sí me voy despidiendo se quedó muchos vídeos de guerra se quedó muchos muchos pero a veces los tiempos no me dan tengo que subir más review que tengo monstruos para para mostrar así nivelado y vendrán próximamente así que denle mucho like y espero que les haya gustado el vídeo que esté muy bien hasta luego chau chau